¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy de acá? Chacolay, vamos a hacer un nuevo episodio chicos de... De Deizeta, Deizeta, Deizeta Entonces en el episodio de hoy vamos a seguir yo creo que buscando material en la mina Pero necesito antes crear un cofre porque no tengo nada de espacio chicos Ya me comió el espacio completamente y tengo que sacar un poco acá lo que tengo Voy a dejar, voy a poner, voy a organizarme, eso es lo que voy a hacer Voy a dejar piedras, todo lo que es piedra y madera y tierra ahí Todo lo que es piedra, 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 libros, piedra, palos Eso no, todo lo que es podría ser viable, estos libros tengo muchísimos No me sirven de nada, eso, tengo un calamar, eso no sé a qué sirva pero me puede servir de alguna mierda A estos libros los voy a botar, no me sirven de nada Piedra, piedra, árbol, huesos, tengo hilos también Entonces acá voy a sacar esto, eso también lo voy a sacar, esas semillas plantas todo lo que sea por lo menos aquí voy a dejar como las cosas más geniales del universo esto no voy a dejar ahí porque para qué no me sirve creo que creo que tengo más más acá me pareciera que tengo eso, no, no tenía pero bueno no importa, ahí tengo flechas eso sí, huesos también eso no eso tampoco, eso sí por lo menos esas cosas sí las puedo dejar ahí no me no me hago problema todo lo que aquí es piedra y ese tipo de cosas lo voy a dejar aparte ¿sabes eso? tengo que botar a la lava yo creo que botaría estos libros no me sirven de nada estos libros no me sirven de nada los voy a hacer los voy a tirar al agua completamente si, yo estaba haciendo una contaminación al agua pero bueno me regalaron muchos de esos libros y no me sirven de nada cada vez que muero me dan un libro de esos y fíjense la cantidad de lingotes que tengo de esos o sea, bueno, me lo puedo ver genial y tengo para hacer una armadura entera o sea, y más yo te diría que incluso más miren la cantidad que tengo o sea, aquí ya tengo 35 y sigo sacando y tengo 53 o sea, ya es muchísimo estoy como ya preparado para para la guerra en este sentido tengo dos y tengo espadas de esas o sea, tengo mucho mucho, 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 mucho eso lo voy a dejar ahí me voy a llevar eso solamente pero esta vez si quiero llevar un par de antorchas la verdad tal vez si si lleve un par de antorchas quito un par de esas ahí probablemente eso con 48 tengo suficiente y eso ahí entonces esos serían como mis ítems para irme de nuevo a la cacería voy a comer un par de sandías no debería la verdad no tengo muchas sandías y es como lo único que he guardado les voy a esperar el día voy a irme porque o sea voy a dormir prefiero esperar el día decir de día creo que es como lo mejor y voy a llevar probablemente otra pica la verdad estoy solamente llevando una pero una pica de estas de piedra probablemente van a decir ya que estás exagerando bueno puede ser que sí chicos puede ser que está exagerando como ahora tengo más material después de 50.000 capítulos creo que puedo llevar más cosas para sentirme un poco mejor o más seguro o más seguro por lo menos a donde voy me tiro al agua porque prefiero que esto se solucione en el agua esto se solucione en el agua porque claro son lentos en el agua y no pueden hacerme nada así que jodense les dije se solucione en el agua si lo peleo fuera del agua me va a sacar la mierda porque el tipo obviamente es más rápido que yo pero pero hemos aprendido que el agua es nuestra amiga así que como el agua es nuestra amiga nos metemos a ella voy a tener que estudiarme un poco los crafteos que tengo porque no sé la verdad hay cosas por ejemplo el aluminio no sé para qué sirve el tiny ore tampoco sé para qué sirve entonces tengo que empezar a averiguar averiguar yo creo que en algunos de estos episodios antes de grabar voy a leer voy a ver si es que encuentro algún manual de grafteo genial de este mod porque claro si vemos acá está todo hay un montón de cosas pero no te deja claro nada te quedas con muchas dudas igual y no sé no es la idea pues acá hay monstruos voy a subir un rato a ver si saco carne de monstruo yo sé que no es normal mío querer enfrentarme a estos guays pero 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 en este caso si me sueltan comida sería bueno me saltó comida y había otro que lo veo en el mapa si se dan cuenta que está acá supuestamente está bueno no sé me voy a ir porque no lo veo así que no quiero perder más tiempo del que ya hemos perdido aún hay mucho que explorar allá quiero esta vez no voy a dedicarme tanto a picar y eso que traje varias picas pero esta vez quiero ir por los cofres esta vez quiero ir por los cofres tengo nada de comida ya se me acabó pero esta vez quiero ir por los cofres esta vez sí hay wow hay un u u u u fuck 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 hay ok ok chaggy tranquilo por favor al agua al agua el agua esta amiga el agua esta amiga oh pero nuestra amiga cuando hay tantos esqueletos corre nuestra amiga cuando hay tantos esqueletos y más encima esos esqueletos traen esqueletos arqueros eso es nuestra amiga entonces me voy a tirar un rato al agua porque pueden puede que estos tipos me suelten un calamar y eso es comida entonces por ahora me puede servir de algo me suelto un calamar uu 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 entonces calamar de amigo que haces acá hijo de la puta entonces tú me vas a dar comida ¿no? yo sé que tú me vas a dar comida entonces no me dio comida comprenderán de que estoy totalmente frustrado porque llego abajo en busca de mis cofres y me encuentro con que obviamente habían millones hay amigo mío dios santo por favor me abogué bueno no importa voy a ir buscarlo me encuentro con el tema de que está lleno y más encima yo creo que lo peor no era que estuviera lleno de zombies ahora mismo teníamos agua lo peor de todo no era eso lo peor de todo era que había un arquero entonces ese hijo de perra aunque estemos metidos en el agua está lo mismo ¿me entiendes? el tipo igual te iba a pegar entonces comprenderán que es una puta mierda y escucho ovejas que es lo más chistoso pero no me las marcan necesito gallinas ovejas chanchos 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 es como la palabra así como la comida más genial que existe en el mundo eterno es chancho el chancho ya come los reyes así es como que alguien que ya tiene mucha plata come chancho en serio miren lo que encontré allá una planta que te da cosas David Oscar eso te da comida ya he aprendido a identificar mi comida chicos porque después de pasar tanta hambre entonces allá veo mis cosas obviamente no me quiero agar voy a aprovechar de pasar ahí a lo que tenemos adelante nuestro y primero voy a buscar esto que la verdad no eran muchas cosas eran pocas y ahí está mi armadura y todo pero voy a salir porque obviamente me voy a ahogar y no quiero fíjense que casi me ahogo fíjense que casi me ahogo sale sale flote 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 pero bueno pero bueno si ya salí porque porque me sigues pegando si ya me fui ya estoy aspirando a ir en impio ok entonces allá hay un tipo que no sé quién es vamos a ir a ver quién es la verdad no tengo maldita idea quién puede ser no me quiero ahogar así que voy a salir ahí hay un tipo que parece amigo no se ve como agresivo ni nada así que voy a ir a ver qué onda qué onda este tipo qué hace acá qué es de tu vida hermano cuéntame un poco de ti ahí vienen zombies y quieren guerra y hay una gallina y hay dos gallinas y hay comida de zombies genial eso es comida hay muchas gallinas así que vamos a matar las gallinas porque me van a dar comida hijo mío cuéntame yo tengo hambre soy caníbal qué te hicieron cuéntame pan pan eso es muy bueno entonces matar esos tipos es comida así que comida o sea humano más comida igual a vida algo así tiene que ser qué es esto qué fue lo que saqué esto es como una fuente de la juventud es lo único que hace nada del otro mundo ya estamos con el tiempo así que probablemente ya no lo dejaremos hasta acá yo creo el día de hoy ahora sí tengo bastante comida voy a ir igual por la otra comida que creo que vi que estaba bien lejos de acá que fue allá si no me equivoco pero no sé si ahora la verdad yo creo que ya en el próximo episodio lo veremos cuando me esté volviendo a mi casa así que eso ya saben cuídense déjenme likes comenten bajo el video y ya nos veo en un próximo episodio de DayZ chicos por otro lado ya saben que si les gusta mucho el canal pueden comentarlo pueden repartirlo y todo lo que ustedes quieran eso me haría súper bien se los agradecería muchísimo y eso ya los veo pronto y